Muy buenas tardes, noches, feliz viernes y bueno, decía Rockefeller, no tengas miedo a renunciar a lo bueno para ir a por lo grandioso. Esto viene hoy que ni al pelo, por varios motivos. Uno, por esas renuncias que hemos hecho para esperar a un punto bueno de compra en Bitcoin, que no sabemos, yo no las tengo todas conmigo, de que estemos en él aún, pero bueno, todavía tenemos algo por ahí debajo. Y por otra parte, por algo que os voy a enseñar. Bueno, también siempre me preguntáis mucho, ¿no? Joder, ¿qué proyecto es bueno para entrar? ¿Cuál? O sea, y mi pregunta es, para que me lo pongáis en comentarios, si tuviéramos un proyecto nuevo, real, un proyecto totalmente virgen, acaba de empezar, que se alimenta del mayor motor económico que tiene nuestro país, que tiene un equipo de profesionales brutales detrás, y que encima está tokenizado. ¿Qué hacemos? ¿Os interesa? Si os interesa, me lo ponéis en comentarios. Bien, vamos a ver el análisis de Bitcoin, pero primero vamos a, quiero enseñaros algo, que creo que es muy interesante, en base a esta frase de nuestro amigo Rockefeller, a ver si se nos pega algo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no... Bueno, ¿dónde tenemos aquí el sentimiento de mercado? Lo tenemos en fear, un miedo, está con un canguel el mercado tremendo. Pues es justo cuando tenemos que comprar. Y si tiene un poquito más de canguele, pues compramos más, que eso es un poquito lo que estamos buscando. Bien, voy a comentar algo que comenté ayer en la clase, en base un poquito al tema de ciertos movimientos de algunas, la clase de alumnos, digo, ¿vale? De algunas acciones que han pasado. Bueno, todos aquí en este mundo hablamos del metaverso, metaverso, bla, 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 bla. Pues todo eso necesita un soporte, un soporte en hardware. Si ese soporte no existe, el metaverso no existe. Entonces, básicamente, el soporte básico es una computadora, pero necesita de una potencia gráfica muy importante. Si no, el metaverso no existe o existirá en la mente de algunos, pero no se podrá acceder a él. Entonces, bueno, pues tenemos a NVIDIA, ya sabemos que es el mayor fabricante de chips gráficos que hay, luego también está por ahí AMD. ¿Y qué ha pasado con NVIDIA? Para que veáis un poquito lo de renunciar, ¿vale? ¿Por qué viene lo de Rockefeller? Pues mirad, NVIDIA en los últimos 45 días ha subido un 65%, ¿vale? Un 65%, ¿cuántos de vosotros estáis en NVIDIA? Vale, la mayoría, ¿por qué no está en NVIDIA? Porque no tienes un acceso sencillo y fácil, ¿vale? Pues vamos a hacer ese acceso sencillo y fácil, no solo a NVIDIA, sino a muchísimas más, como creo que podréis ver aquí a la izquierda, ¿vale? Pues bueno, Vito, ya la conocemos, entonces todas, por todas, por todas conocido, Alibaba, Tesla, Twitter, ¿vale? Tenemos por ahí Netflix también, tenemos Facebook, tenemos también otra vez Alibaba. ¿Por qué tenemos dos veces Alibaba? Pues porque por uno tenemos unos futuros que terminan en el 12 de 31 y luego por otro lado tenemos lo que es la acción en sí, lo que sería el spot, ¿vale? Tenemos el spot y tenemos el futuro de cada uno de ellos, tenemos unos futuros perpetuos, tenemos futuros con caducidad, hay los subes entrar en los perpetuos, para no volvernos locos, y luego tenemos la acción en sí, también tenemos AMD, ¿vale? También tenemos Uber, Airbnb, o sea, tenemos todas estas acciones que son acciones tokenizadas, tokenizadas. Google, también tenemos para aquí Google, o sea, Amazon, por supuesto, ¿vale? Entonces tenéis aquí todo lo que queráis, Robinhood, el Robinhood, SLV, Netflix, AMD, o sea, es que hay de todo, ¿vale? Tanto el futuro como las acciones, y hay bastantes por las que, las que podemos entrar. Bien, se entra y se trabaja en este exchange, en FTX, exactamente igual, exactamente igual que en cualquier otro exchange de quipto monedas en el que estemos trabajando. Es súper amigable, es súper sencillo de trabajar, y encima tenemos la posibilidad de comprar estas auténticas maravillas. ¿Y qué hacemos con eso? Renunciamos a un poco de una fantástica maravilla, de una oportunidad, de lo bueno, renunciamos a lo bueno, para ir a por lo grandioso. ¿Qué es lo grandioso? Diversificar. Y vuelvo a insistir, ni Maná, ni ninguna de las del metaversos, se van a comer una mierda, ¿vale? Si Nvidia o AMD no están ahí. Dependen de ellas, totalmente, totalmente. Inclusive Facebook, si quiere realmente hacer meta en condiciones, necesita de ellos. Amigo, se han convertido en algo imprescindible, y cada vez más caro, porque ya sabéis que ahora mismo una tarjeta gráfica un poco decente son 2.000 pavos. Puto. O sea, lo que hace poco eran 600, 700, ahora son 2.000. Telita, marinerita. Y diréis, no, también por la minería, por supuesto. Por supuesto. Bien, dentro de FTX, ¿a qué podemos acceder? Pues podemos acceder a un millón de cosas. Entre ellas, pues bueno, todo esto que tengo por aquí de... Vamos a ver si lo podemos cerrar. Tengo por aquí de Pfizer, BioNTech, acá hay, queréis, queréis en vacunas, pues en vacunas, queréis pastillita azul para... Eh, pastillita azul también. Alibaba, Bilibili, Tesla, Apple, Amazon, Facebook, Netflix, Google, Spy, el SP500, ¿vale? Para que no penséis que es un SP500. Pero, podemos ir también a toques apalancados, ¿vale? Dentro de todos estos toques apalancados, tenemos aquí un montón de tokens apalancados. Podemos ir a volatilidad. Podemos ir a predicción. Genial, ¿no? Trump, 20-24. Está a unos 67%, 16.419 dólares en volumen en 24 horas. Bolsonaro, 20-22, 9 dólares. Se han movido, nada, una castaña por Bolsonaro, no apuesta ni Cristo. En moneda fiat tenemos, bueno, pues varios cambios entre fiat. Eh, bueno, en reciente nada. Eh, acciones. En acciones tenemos acciones al contado, ¿vale? Por un lado. Y, como hemos dicho, por el otro lado tenemos futuros. Bien, eh, dentro de todo esto, ¿qué podemos ver así un poquito, digamos, especial, ¿vale? Algo muy especial. Pues vamos a verlo por aquí. Pero, por ejemplo, Tesla 2. Menudo par. O sea, este par yo creo que no lo habéis visto nunca. Nunca. Yo, vamos, yo no lo habéis visto más que aquí. O sea, no lo hay en otro sitio. Tesla versus Doge. En vez de Tesla versus USD, que también está. Para estar por aquí arriba. Tenemos Tesla versus Doge. Eh, tenemos también, eh, Tesla versus Bitcoin. Eh, ahí, ¿veis? Aquí lo tenemos. Eh, lo tenemos enfrentado a los pares. Eh, contra el dólar, evidentemente, también. Y lo tenemos tanto en futuros como en, eh, acciones. Así que, bueno, eh, creo que es más que interesante. Eh, al contado, pues, contra el dólar tenemos todos los pares que nos podamos imaginar, ¿vale? Contra el Bitcoin tenemos también todos los pares que nos podamos imaginar. O sea, casi nada. Eh, con lo cual podremos, eh, trabajar tanto en unos como en otros. Y en futuros, ¿vale? En índices, pues, futuros sobre altcoins. Solo sobre altcoins. Futuros sobre shitcoins. Un índice de shitcoins. Futuros sobre defi, finanzas descentralizadas, ¿eh? Vale, pero es un índex de finanzas descentralizadas. O sea, igual que invertimos en un, en un índice, eh, como pueda ser el IBEX 35, pues, aquí lo tenemos, eh, pero solamente de defi, de shitcoins, de altcoins. Futuros perpetuos de tokens, de shitcoins, de tokens para el futuro perpetuos de las medium caps, ¿vale? Tenemos también un índex de, opa, no quiero ir para acá. Un índice de medium caps. Mmm, estamos por aquí. Vamos a ver índices aquí. Eh, es que le he dado al click y oye, no puede ser. Futuros de shitcoin ya, ya he fechado. Estos son perpetuos y estos son ya fechados para diciembre del 21, que caducan en diciembre. Eh, yo prefiero no entrar, ¿vale? En los fechados y prefiero en los trimestrales, vamos, básicamente, y entrar en los perpetuos que, bueno, eh, muchas veces los trimestrales te ponen un pellizco mayor, pero como te pille en una operación, se vaya a cerrar el trimestre, te liquidan la operación y como estés, pérdidas, ¿vale? Entonces, bueno, irá siempre a perpetuos. Y bueno, pues aquí tenemos, eh, si lo queremos en perpetuos que no sean índices y luego ya tenemos los que tenemos para diciembre del 21 y ya los futuros del trimestre de marzo del 22, ¿vale? Sobre bitcoin y ethereum. Eh, así que bueno, pues eso es lo que tenemos. ¿Cómo están los futuros para marzo? Fijaros, subiendo un 7,50 y subiendo un 2,25 los de bitcoin, un 7,50 los de ethereum. Tremendo, ¿eh? Estar en 4.470 y en 6.060.200 prácticamente los futuros de marzo. Y todavía queda para marzo, ni se sabe. Así que bueno, todo esto y bastante más ahí en en FTX. Tenéis aquí debajo el link. Por supuesto, es un link de referido. Eh, y es genial, genial. Sobre todo por lo que, por lo que hagamos de ver estas acciones tokenizadas. Eh, que bueno, iremos, iremos haciendo también análisis sobre ellas, porque creo que vale mucho la pena, eh, pues por lo que me diráis, Apple, Tesla, NVIDIA, Galaxy, eh, eh, ahí, ahí Grayscale. Mucho de eso, todo el mundo dice, ah, en Grayscale, pero nadie invierte en Grayscale. Pues bueno, ya lo podéis, ya lo podéis invertir en Grayscale, ya lo tenéis aquí a la, a la, a la, a la mano. Zoom. Propé. Pues oye, yo creo que, eh, si, si nos comunicamos por Zoom, podemos invertir en Zoom. En, en largos y en cortos, porque también tenemos futuros, ¿vale? O sea que, tenemos un poquito de todo. Eh, uy, Matic, es que nos hemos venido por aquí. Jijiji, acciones. Eh, ¿qué más tenemos así interesante? Paypal, también ARK, ¿vale? Tenemos ahí una señora muy interesante que nos, en lo cual podemos invertir en ARK. Eh, Square, guau. O sea, tenemos aquí tela marinera para poder, para poder invertir. BioNTech, Moderna, eh, todas las vacunas, Pfizer, ¿vale? Ahí estamos. Y esas van a seguir, o sea, esas nos van a seguir pinchando. Con lo cual, pues bueno, eh, puede ser algo interesante, BlackBerry, Nokia, mmm, Connecting People, tío, 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 tío. Así que, bueno, esto los que quería contar, que estas acciones las tenéis en la palma de vuestra mano, a dos minutos, y, pues, se hace invertir 10 dólares, da igual, lo que sea, ¿vale? si te hay que hacer un kyc y las cosas en condiciones bien lo bien hecho bien parece así que bueno vamos a ir con nuestro amigo bitcoin bitcoin que está aquí intentando atravesar la zona de rebote la perdió ahora se ha topado con ella y según se ha topado con ella estamos en cuatro ahora vamos a ponerlo en una hora para que se vea mejor según se ha topado con ella ha empezado esto puede ser un escaloncito igual que este y luego seguir pues claro perfectamente lo ideal es que veis esta resistencia la ha pasado ahora venga se puede apoyar y pueda seguir subiendo eso puede ser perfectísimamente ahora bien ahora bien vamos a volver a cuatro horas vamos a tirar una línea aquí tengo aquí 27 mil líneas pero es porque yo no sé le pongo para que no salgan las de diario y salgan las de cuatro y al final salen todas las que les ha eliminado esto es una mierda tenemos aquí un toque dos toques tres toques hemos pasado vale todo teniendo en cuenta esto como falsa salida pero también tenemos que tirar la línea de tendencia desde arriba hasta la falsa salida el siguiente objetivo está ahí es bastante yo creo yo creo que nos iremos a la línea de tendencia no sé si aquí 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 ya sabéis que yo soy el partidario más macabro de todos y yo quiero venir aquí y que inclusive inclusive vamos a este a este otro gráfico inclusive podríamos venirnos aquí de entrar bien en el soporte y salirnos incluso de la línea roja vale ir a las azules no pasaría absolutamente nada sobre todo la azul superior la azul inferior ya no me molaría tanto para la azul superior una falsa salida para luego entrar pero quizás no llegue la sangre al río tenemos varias opciones dentro de todo este esquema una es la que ya está dibujada vale otra vale aparte de la dibujada y a partir de aquí ya empezar seguramente un bote otro bote y luego ya tirar para arriba otra es evidentemente ya tirar para arriba apoyarnos tirar para arriba apoyarnos y seguir entonces también hay una intermedia vale lo pase bueno tendríamos que cerrar en 55 tendríamos que cerrar aquí con una mecha a la parte inferior en la zona de 53 8 con mecha simplemente vale que sería algo intermedio entre las dos pero bueno creo que entre las dos tenemos un camino bastante interesante que recorrer yo espero que tengo todavía me queda alguna compra aquí o sea que bueno si llega bien si no encantado de la vida contento porque bueno ya sabéis que os he dado el coñazo bastante desde desde esta zona de que nos podíamos ir ahí y no ya no pues pues sí pues mira al final nos ha faltado un pelín ahí ahí está y queriendo estoy queriendo me está guillando un ojo entonces bueno pero vamos paciencia de momento paciencia entramos en fin de semana ya sabemos que vamos a ver cómo cierran los futuros y qué hace el fin de semana hacia abajo hacia arriba personalmente vale yo mi opinión y mi mis de ya vi vale porque muchas veces esto de quizás quizás sea erróneo vale el de ese de ya vi pero como cosas así ya las he vivido y más con bitcoin pues creo que el fin de semana puede hacer la jugada de irse para abajo terminar de tocar donde debe y después tirar para arriba perfectamente vale si los futuros pues cierran más o menos por donde parece que quieren quieren cerrar ya en un rato bueno unas horas pues posiblemente tengamos ahí esa caída y luego ya el domingo se pueda recuperar y empezar a rebotar vamos a ver qué pasa mañana para mí mañana mañana y la mañana del lunes del domingo perdón son súper importantes más importantes casi que hoy hoy bueno pues tenemos un pequeño rebote no es mucho más importante este rebote que este que hubo aquí es decir si yo en vez de estar aquí ahí como estamos ahora yo os pongo esto qué me decís qué me decís no no es que ya nos vamos para arriba jaja y yo os digo hoy me parece que no vale y ahora estamos otra vez en esa misma tesitura no vamos para arriba pues vamos a ver vamos a ver aquí no hay nada 100% seguro para mí la fuerza con la que se ha rebotado no es suficiente no es suficiente no hay volumen suficiente eso es lo que yo creo creo que debemos haber tenido volúmenes de este tipo que a ver que todo este este volumen que vamos aquí es de intercambio o sea no es ni dignos que se haya vendido solo y ya está es un volumen de intercambio con lo cual es muy bueno pero necesitamos velas de compra velas verdes vale con ese volumen mientras no las tengamos yo veo bastante difícil que podamos seguir subiendo pero oye nunca se sabe explicó y no hace lo que le da la gana la zona de rebote que antes fue una zona en la que rebotamos hacia arriba y aquí igual pam 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 ahora mismo es una resistencia vamos a ver si es capaz de pasarla y si no pues oye a ver si tenemos suerte y terminamos de hacer esas compritas que tenemos ahí pendientes para la navidad bien he dicho esto vamos a ver el terreno porque se estaba portando bastante bien fijaros que bien casi 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 intentando ir a hacer un máximo superior a este cosa cosa que el señor bitcoin todavía no ha llegado aquí sea terreno digamos que ya está aquí bitcoin diario donde está entonces que quiere decir esto que se está aportando mejor evidentemente el terreno que bitcoin ya sabemos que se está aportando y que muchas veces se anticipa a un movimiento si realmente ahora mismo se está anticipando bien ahora bien si no puede con este máximo vuelve otra vez a darnos otra oportunidad de comprar genial no bien qué pasa con las demás pues bueno con bnb bueno fijaros bnb como está abrazando técnicamente ya lo he dicho esta mañana técnicamente bnb se aporta espectacular veis que tenemos en la zona de una resistencia 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 que ha sido un soporte ahora se ha apoyado perfectamente en él y va brutal o sea es espectacular el tema de las altcoins está siendo muy 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 bueno quizás nos gustaría que fueran más ya pero bueno de momento es lo que hay vale no nos volvamos locos que bastante bastante tenemos con que con que estén así vamos a ir por la por un lado vale los shorts de bitcoin bajando un 11% bueno pues después de la subida que tienen no está mal que bajen 11% tampoco es algo que sea llamativo rose 10% hay alguien por ahí en todos los canales dando por saco diciendo que rose que que ha llegado a un acuerdo con meta no sé no sé nada de esto si alguien sabe algo que realmente sea verdad o simplemente sea alguien que está diciendo eso para que se entre en rose de forma indiscriminado para que nosotros digamos tonterías pues bueno ya me lo contáis y si es verdad pues me ponéis ahí el link en los comentarios que aunque no se publiquen los links directamente ya me encargaré yo de que se publique y ya diré por mira el señor tal nos ha dado esta noticia y es verdad pero de momento me extraña que sea así y no haya lanzatado por los aires bueno veces en es que ya casi ni existe es algo que está ahí porque tiene que estar de todo dos contra el bnb está sufriendo un poquito porque bnb ha sufrido ha subido bastante alis bueno pues está ahí un poquito de capa caídilla bueno acaba que ya no es que tuvo una subida importante mientras las demás bajaban o sea que cuidado está en una zona de resistencia está que tiene que intentar pasar la paisa por el máximo anterior o sea que está de maravilla y el finance a mí allá lo que me moló mucho y es que bitcoin está bajando y este cabroncete estaba subiendo y que se ha aportado bastante bien fijarse el plazo de volumen que tuvo ayer eso es muy bueno vamos a ver qué tal ataca la media de 200 esto es en cuanto a las negativas fijar lo que acabamos de decir es de la negativa san bueno pues un poquito después que queréis está en el tp1 tiene que consolidar ahí para ir a por el tp2 pues algo normal qué más tenemos por algo hará en esta plana que bueno que después de la que le cayó que te he hecho que te he hecho pues ahora está intentando recuperarse empezará otra vez a subir y yo creo que se va a ir a tp1 y se irá por la mecha tardará unos días más unos días menos pero lo hará y tlm tres cuartas de lo mismo en el lado positivo super positivo tenemos a y de ex muy bien vale muy bien lo preen que hablamos precisamente lo de ella está haciendo justo lo que tiene que hacer vale una vela que abraza a la siguiente esto quiere decir que la de mañana pues será en principalmente debe ser verde en un 75 por ciento de ese verde vale bueno efectivamente blog igual es tremendo de maravilla en jean el gestor me encanta muy bien haciendo de las suyas porque esto lo bueno que tienes eso es la volatilidad que tiene para el medio unos latigazos que cualquier latigazo es tremendo atlas también se está portando muy 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 bien fijaros que ha llegado a pesar de que bueno pues tenemos un poquito vida tiene lo que es lo que tiene vale fijaros como al soporte marcado ha llegado y pum para arriba así que lo está haciendo técnicamente lo está haciendo de maravilla y encima tiene los fundamentales fantásticos ya está según fijaros que es que este libro toca una vez tenemos toque en el suelo toca otra vez no llega a tocar pero bueno pero ya tengo la cubita y para arriba puf 50% fijaros lo que puede crecer de aquí aquí es como el doble que esto sea se puede ir a donde quiera donde quiera yo no me mojo solana muy bien o sea que en general fijaros las pedazos de subidas en torno a una media del 10 por ciento en todo el mercado vale tendrás una o tendrás otra no importa pero bueno están subiendo eso a ver evidentemente después del castañazo que se han metido como para no subir un 10 por ciento claro es decir atlas dice está subiendo un 15 ya pero es que desde ese máximo hasta la caída se ha metido un 37 por ciento de gestión entonces no es que sea fantástico ya lo sé pero por lo menos que recuperemos hay un poquito y los que han tenido cierta paciencia pues oye bienvenido y pide enhorabuena los premiados pares contra el bitcoin en el lado positivo bueno pues luprin das en jim mithril muy bien por mí y esto por supuesto boson protocol que lo está haciendo también muy 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 bien y bueno ya a partir de ahí es que claro son tantos en un porcentaje interesante me interesa también las pérdidas con esta esta rose y alice igual que contra el dólar a los led y gates hay un poquitito power ledger al gran un poquitito también y ya no vamos a ver es waves y bueno ya empieza todo a crecer así web sigue despertando hombre que lleva el día al día tonto y para hito a ver si hace bien bien de lo que habéis pedido vale tengo aquí varias peticiones interesantes anda y además si se ha pedido shiva también bra de luisito tenemos un berto también ha querido vamos a ver tiene el link ya que estamos aquí contra el bitcoin vamos a ver vamos a ponerlo por el orden alfabético y si no me pierdo o link contra el bitcoin que tenemos que ha llegado pues a esta zona que era un soporte interesante pues se está pegando con ella se pegó una vez otra vez otra vez ha caído como todos y ha intentado irse directamente a por la media de 100 y ha corrido demasiado es que esto es correr mucho entonces pasa la media de 50 vamos a ver cómo cierra se hiciera aquí un poquito por encima perfecto para intentar mañana y ya hacer camino hacia la media de 100 tiene bastante buena pinta porque porque tenemos mínimos ascendentes tenemos un máximo aquí otro máximo un poquito ascendente sobre el anterior lo que le tocaría sería currarse una subida vale que tuvieron máximo anterior y aquí vale qué pasa que tenemos también mínimos ascendentes esto es bueno esto es bueno bien por debajo del soporte está en 35 79 ahora tenemos aquí aunque bueno yo no creo que pasase de este punto 39 91 aproximadamente vale pero bueno sí que es cierto que este soporte es más importante que este pequeñito que hay aquí esa es la realidad y luego en el que se ha apoyado justo hoy para tirar la mecha hacia arriba pues tiene bastantes toques en la zona para para probar vale como para decir venga no vamos para arriba objetivo objetivo evidentemente el objetivo que tiene es venirse a la parte de la resistencia de estos máximos que hay aquí anteriores la parte inferior está en 72 72 aproximadamente vale vamos a los pares contra el dólar porque aquí peticiones y por un lado está tezos donde tengo yo x tz x tz x tz x tz aquí tacata por un poco que lío ahora se ve bueno vamos a quitar el linguan que si no no nos deja ver el horizonte bien de momento ha perdido esta zona que debería de ser un soporte antes de perderlo pues se apoyó una vez se apoyó aquí viene viene ya de más atrás de este máximo vale entonces lo ha perdido pues siguiente zona la tenemos en los 4 4 4 7 5 vale más o menos porque bueno aquí cayó aquí lo traspasó pero se ve nada de 50 es una zona en la que aquí se apoyó para hacer este techo con este otro techo doble techo y pum para abajo es zona donde se apoyó este pico que hizo aquí antes de caer pues eso que tenemos atrás vale es que esta vez esta línea no es por casualidad tiene tiene un significado muy muy potente vale entonces debería de ser un soporte súper potente que quizás no llegue a tocarlo porque yo lo que creo que ha pasado es que ha hecho ha hecho la 12 13 ha hecho la de mosqueo ya no sé que el mercado este fin de semana caiga se puede venir a apoyar aquí pero si no aquí que son los 4 49 4 y medio vale vamos a dejar un 4 y medio redondeando si no va a seguir subiendo tiene media de 50 que va a confluir ahora mismo en los 5 43 seguramente con la media de 50 y si llega ahí pues le va a costar un poquito ya está llegando a esta zona es este apoyo que tuvo aquí eso le puede costar un poquito se lo tiene que currar vale porque más llega la media de 50 ya una zona en la que para él ha sido soporte y resistencia a lo largo del tiempo entonces bueno si lo vemos en diario vale lo vamos a ver un poquito mejor sobre todo en las líneas veis como está en líneas aquí ha sido una zona que ha sido resistencia tanto por abajo como por arriba que han sido soportes también entonces esta zona de r6 bastante complicada para tezos y hay que pasarla lo ideal sería que hoy consiguiera cerrar una vela pegado a la zona de resistencia y de esa forma mañana atacar la resistencia irá por la media de 100 es bastante probable que mañana pueda las medias están totalmente alcistas y encima venía apoyarse la de 200 y ha rebotado enseguida y además a él le falta volumen que es el problema ese es el problema el volumen si no hay volumen sí que nos puede dar otro sustito y se puede perder esto no sería bueno a esta zona ya no sería buena porque ya empezamos a mínimos ya con las diferencias importantes pero bueno la siguiente zona está en 390 más o menos para para tener un soporte más o menos decente que sería esta zona de aquí toque 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 me apoyo 390 si la perdiera si este fin de semana el mercado se fuese al carajo además coincide más o menos con una caída de la resella la parte inferior 390 en cuanto al alza objetivos directamente te puedo decir el punto número uno seis y medio punto número dos ya directamente a por los 8 75 aproximadamente esa que pedía shiva estamos todos bastante pendientes iba de lo que no queríamos que existiese y que tal ahora ha hecho una zona está guay vale el problema es que ha hecho un mínimo inferior a esta zona vale que al cierre evidentemente es mucho mucho más inferior que los demás pero también que se está recuperando está intentando abrazar esta vela y pasar esta zona que ahora no es un soporte evidentemente es una resistencia sí pero como el mercado siga un poquito pues se van a ir a la siguiente la ideal vale la zona ideal es la siguiente vale la zona de 34 72 más o menos vale 35 25 lo que es esta zona de aquí ahora si le soporta la media de 50 fantástico pero no se está como un poco abandonado aunque para la que ha caído ni tan mal tan mal que pare ahí técnicamente no está mal a una falsa salida de un soporte vale falsa salida enseguida abrazo entonces pues probable vale bastante probable que pueda tirar pero debería cerrar abrazando la vela estaros intentando estar muy atentos al cierre vale el volumen estás en base superior al día anterior con lo cual eso está bien cualquier cierre por encima abrazando la mañana posiblemente podramos ver una y podramos podamos ver una subida si el mercado se va para abajo mañana pues ya sabéis tenemos un punto y la medida de 100 para mí como segundo punto importante en cuanto a que más tenemos habrá luísito ha pedido bla vr a aquí queremos realidad virtual a tope vale lo que yo hablaba todo estás sin envidia o sin amd no van a ningún sitio entonces tenerlo muy en cuenta de verdad que vale la pena bueno pues vr a técnicamente perfecto que hizo de la resistencia todo esto era una resistencia la pasó y se apoyó en ella técnicamente maravilloso vale pasó estos niveles este máximo y se volvió a apoyar justo en ellos volvió a intentar ir hacia arriba no pudo tuvo un rechazo y el mercado se ha venido atrás y se ha venido a apoyar justo justo a la zona de soporte a la misma zona y encima un poquito por encima que la vez anterior con lo cual este soporte se está haciendo muy 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 fuerte si lo sigue respetando vale ahora cuál es el objetivo pues esta línea roja que tenemos aquí es una resistencia vale es una pequeña resistencia pero claro ya nos lleva a máximos como quien dice hay que pasarla una vez que la pasemos tenemos este primer máximo en 7 centavos y el siguiente en 88 centavos más raros vale qué problema tenemos pues que hemos perdido una línea de tendencia esta línea de tendencia un toque dos toques tres toques y la hemos perdido cuando pierdes una línea de tendencia que es lo que suele hacer un valor ir a volver a ir a ir a recuperarla ahora bien dicho esto fuerza tiene a punta pala sea fuerza de margen para poder tener una subida tiene de sobra volumen y apoyo tiene de sobra puede irse perfectamente pero perfectísimamente a por el máximo anterior eso que significaría en porcentaje aproximadamente donde estamos un 46 por ciento sea una auténtica barbaridad pero es lo que hay por eso estamos en este mundo estamos en el mundo de las criptomonedas tanto lo que se puede perder hacia abajo como lo que se puede ver hacia arriba esa volatilidad es la que nos tiene aquí enganchados y mola y para qué nos vamos a engañar mola pues claro que mola bien pues vamos a ver si consolida un poquito más a por aquí y luego pega el tirón estaría bastante bien pero ya lo digo creo que lo que ha hecho hoy el punto en el que ha tocado el día de compra si resulta que tenemos la suerte vale que el fin de semana todo cae se venga la media de 5 en esta confluencia vale porque es que ten en cuenta que por arriba tiene resistencia horizontal resistencia diagonal y encima tenemos la media de 50 vale una confluencia dura dura de pelar duro de pelar pues eso llega toca pues es fácil que vuelva a intentar probar el soporte y tiene una confluencia con la media de 100 y el soporte que le dice oye venga vámonos para arriba y ya nos vamos más para arriba y ya lo que te encuentras es la línea a solas es decir os voy a currar uno a uno la línea sola y la línea de tendencia con ya quizás más separadas ya veremos a ver vale ya veremos a ver pero así los puede zurrar uno a uno es mejor por otra parte y no tenemos un gran histórico pero sí que es cierto que vamos a ver esta zona del rsi es buena vale la zona de los 36 36 aproximadamente tiene toque aquí tiene toque aquí 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 vale entonces bueno pues a lo mejor necesita caer hasta ahí lo que llevaría pues eso pues un poquito el toque aquí pues tontear aquí pelín en la zona de los 0 53 más o menos 0 55 tontear un poco en la zona para rebajar un poquito más y luego rebotar pero ya os digo es que tiene mogollón un intercambio brutal o sea en el momento fijaros fijaros toda esta caída es esto se ha comprado la caída es brutal el el volumen que tiene fijaros que cuanto a estas subidas no tienen nada que ver en volumen de casi ni se ve vale toda esta caída vale una parte sí pero el resto ya no tiene para ese interés el inicio de esa subida nada que ver con todo este pedazo de volumen es tremendo tiene una fuerza brutal o sea y después voy a apuntar que luego se me olvida para como el wonder bra pero en 3d flipas en fin bueno vamos a terminar con bitcoin nos tiene antes recordaros el tema de ftx de verdad pegarle dos vueltas entrar ver las acciones que tiene tokenizadas porque siempre decís y si vos ponen los anuncios venga de vierte en amazon invierte en tesla invierte en envidia ambiente en google invierte en facebook invierte en twitter pues ahí lo tenéis ahí y además en el mismo exchange tienes tus criptomonedas tanto en spot como en futuros tiene muy buenas comisiones es un exchange rápido no tiene ningún problema está es totalmente oficial no es como muchas guerrillas que por ahí así que ahí lo tenéis bien bitcoin de momento lo dicho antes está exactamente igual rechazando la zona de rebote no con mucha fuerza tampoco realmente no está rechazando que en 16 minutos de este primer rechazo vamos a ver si la siguiente vela tira hacia abajo o decide intentar atacarlo es probable que que intente atacarlo o que se intente asentar aquí por encima de lo que era esta esta línea que es un soporte vale que viene de esta caída que hubo aquí y de esta zona vale este máximo este de apoyo este apoyo aquí pues bueno es una línea bastante importante y la zona de rebote es una medición fibo o sea que vamos a ver qué tal que de momento funciona ya funcionó de rebote en su momento aquí y aquí con lo cual ahora va a funcionar como resistencia en esta zona para una o dos toques por lo menos vamos a ver si es el que nos manda para abajo y podemos comprar en la zona que estamos buscando ahí un poquitito más abajo vale así que bueno paciencia el fin de semana disfrutarlo tampoco os volváis muy locos salir por ahí con la bici salir andar salir a tal o incluso si podéis conocer a vuestra familia que suelen ser simpáticos lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no 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 no